Un saludo y bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, amigos, aquellos que consistentemente nos escuchan, nos buscan, comparten estos estudios, que gusto tenerlos con nosotros en esta ocasión. Este es el programa de profecía que damos sábado tras sábado a diferentes horas en el país, pero una hora que marca el resto es 3 de la tarde, hora central en Estados Unidos, hora de Texas, aquí en Dallas, Texas, 3 p.m. Allá en California es a la una, algunos están comiendo todavía, pues qué gusto saludarlos y también compartirles el mensaje de esta ocasión. Allá en el este del país, Nueva York, Florida, indiscutiblemente ya es más tarde, son a las 4 de la tarde. Aquellos que están a veces manejando a la iglesia o tal vez comiendo todavía, o allí he descubierto que algunos están caminando en el parque, a veces están en la playa, o están allá en algún lugar muy natural, escuchando nuestros temas, los saludo desde aquí y qué bendición tenerlos con nosotros. Así que, donde quiera usted se encuentre, es un placer transmitir, compartir estos mensajes. También aquellos que nos han escrito allá en Europa, algunos allá en Centroamérica o Sudamérica, qué gusto escuchar de ustedes y quiero decirles de que he tomado en cuenta algunos consejos, algunas recomendaciones, algunos temas que han pedido, estamos trabajando en ellos para tenerlos y así constantemente compartir lo que ustedes desean estudiar. Aquí no va a encontrar entretenimiento. No, 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 no. Si usted quiere ser entretenido, la verdad profética no entretiene a la gente. Quiere ser instruido, quiere ser un alumno, este es el lugar para usted. Un lugar donde usted puede traer su cuaderno de notas, un lugar donde usted puede traer su Biblia, los libros del Espíritu o profecía y juntos leer, subrayar, tomar notas. De eso se trata. Muy bien, entonces nuestro primer pensamiento está en consejos sobre la obra de la Escuela Sabática en la página 43. Dice así, hermanos, Dios. Aquellos que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios, purificando sus pensamientos por la obediencia a la ley divina, recibirán, note lo que ocurre cuando usted y yo guardamos la ley de corazón con una mente pura, recibirán continuamente una dotación de poder físico y mental. Este punto podría volverse controversial porque dudo que hayan en este tiempo muy pocos como Job. ¿Qué quiero decir? Gente como Job es aquella que en un momento estaba en una posición muy elevada espiritualmente, económicamente, físicamente, o sea, no contaba con ninguna enfermedad, los negocios iban bien, la vida espiritual creciendo, pero de repente como Job llega la muerte, llega la enfermedad, llega el cáncer, llega la destrucción, la economía del negocio, el negocio se va a los suelos y poquito falta para que uno pierda la fe. Esos son los casos Job. Pero hay muy pocos de ellos hoy día. O sea, la mayoría, la enfermedad, la condición económica, la situación familiar o la mayoría de los problemas que tenemos son consecuencias de la desobediencia, contrario al caso de Job. Pero aún allí, aún allí Dios trata de salvarnos. Pero el texto está diciendo que cuando uno consagra alma, cuerpo y espíritu a Dios purificando los pensamientos por la obediencia a la ley divina, note el resultado de guardar la ley de Dios recibirán continuamente una nueva dotación de poder físico. Eso es salud, energía, vida y mental. Eso es entendimiento, crecimiento, progreso. Todo lo que dirige la mentalidad involucra a nuestro ser, todo lo que controla nuestra mente. Y dice aquí que quien guarde la ley como nosotros queremos guardar la ley, querido hermano, si usted está enfermo, preocúpese. Solamente podría estar allí, en este caso, si fuese un Job. La otra posición es que usted no está recibiendo el poder físico y el mental. Está bien. Yo recuerdo bien el caso de alguien muy cercano. Estoy hablando tal vez como hace 15, 12 años. La persona no tenía el hábito de estudiar la Biblia, mucho menos profunda. Y me decía, hermano, ¿qué hago si cuando yo hablo la Biblia me da sueño? Le digo, hermana, usted siga, usted siga, usted siga, usted siga estudiando hasta que un día va a estar despierta estudiando. Pero hermano, ya llevo dos meses y me duermo después de cinco minutos. Queridos hermanos, hoy puedo decirles y testifico que esa hermana hoy día no solamente estudia su Biblia bien despierta, sino que practica lo que lee y lo más importante, comparte lo que aprende. Otra persona, son testimonios vivos y reales. Enferma la persona. Y un día dijo, bueno, si lo que Dios dice es cierto, que uno tiene una nueva vida al venir a Cristo, uno tiene una nueva experiencia al escuchar y estudiar su palabra, pues la reclamo para mí. Se levantó la persona, hizo cambios de pensamientos, de dieta, ejercicio. Y lo que no podía hacer a los 20 años, los estaba haciendo a los 68 años. Es increíble cuando uno de verdad se entrega a Dios. O sea, si a uno le va mal y está en una desgracia terrible, que lo único que falta es que uno pierda la fe. Usted está en el caso de Job. Dios lo está permitiendo. Lo está permitiendo para el crecimiento de su carácter, de su vida, para salvarlo. Pero el otro tipo de persona que no es porque son como Job, es por la desobediencia. Porque todos debiéramos de estar gozando, dice, consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 43. Dios nos va a dotar de poder físico y mental. Hermanos, usted no puede crecer en poder mental si no ora y no estudia las Escrituras en el contexto espiritual. Porque en el contexto secular, usted va a seguir siendo tan ignorante de lo que no lee. Es lógico. Si usted quiere ser un mecánico, si usted quiere aprender a ser un profesional, si usted quiere aprender a escribir, eso no viene solo por venir. Usted tiene que estudiar, capacitarse, educarse, para desenvolver esas capacidades mentales y de allí dirigir todo lo demás. Pues en lo espiritual, con solo leer, ni siquiera nos aprendemos ahora el supuesto versículo de memoria de la Escuela Sabática. Ahora dicen, léanos por favor el versículo de memoria. No, 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 ¿cómo que léanoslo? No, diga el versículo de memoria. Ya ni eso nos podemos aprender. A veces es todo lo que leemos. A veces creo, no es que me crea Elías, pero a veces me siento como Elías, Elías Tisbita. Cuando ve a esta gente hacer todas sus actividades religiosas, él se empezó a reír. ¿Se recuerdan cuando llegaron a Monte Carmelo y ahí estaban Elías y toda esta gente? Él dice, griten, hablen, digan, rasguen. Se reía. Y a veces me da risa. Se me hace muy chistoso que mucha gente quiere una vida elevada de espiritualidad en la religión, en las cosas de Dios. Quieren el potencial de su mente espiritual, pero no oran. Y lo único que leen es el versículo de memoria de la escuela sabática. Estuve en cierto lugar, allá en Europa, y me decía, venga hermano, vamos a hacer culto. Ah, magnífico, hagamos culto. Y literalmente, hermano, si el culto duraba dos minutos, era mucho. Agarraban la cartilla, leían el versículo, ni siquiera comentaban, y a orar. Imagínense, si una persona no dedica tiempo a la lectura de la Biblia, ¿cómo espera explotar el potencial de su mente, espiritualmente hablando? Algunos dicen, no, 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 hasta el diablo se sabe toda la Biblia. Pues preocúpate, porque si el diablo se sabe toda la Biblia, tú debieras ser mejor que el diablo. Y la verdad es que yo no quiero ser ni mejor que el diablo, ni como el diablo. Yo quiero ser un hijo de Dios, que cuando estudia, da su mejor tiempo, da su mejor capacidad, porque hay una ley, entre más usted practique algo, más fuerte se hace. Y por eso es que dice, aquellos que guarden la obediencia, sean fieles a la ley divina, recibirán, qué promesa, recibirán continuamente una nueva dotación de poder físico y mental. ¿Recibió hoy su dotación? Espero que sí. Lo he dicho otras veces y espero que no se me ofendan. Algunos parecemos loros. ¿Quién es el oro? El oro es aquel que todo lo que oye lo repite. El oro repite lo que oye. Y hay muchos cristianos loros, solo oyen y repiten. No piensan, no estudian, no investigan, no usan sus facultades mentales para ser mejores en las cosas de Dios. Dios, acabo de leer hermanos, donde dice, el que sea fiel y guarde la ley de Dios con una mente pura, con un propósito divino, Dios lo va a dotar nueva, de manera nueva, de manera refrescante, continuamente, todos los días, con un poder físico y mental. ¡Qué reflexión! Eso lo leí en el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. Muy bien, creo que estamos los que estamos. Vamos a rodearnos, vamos a orar y entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por reunirnos aquí, Señor, en este Centro de Estudio Profético. Permite, Señor, que Tu promesa se cumpla. Creemos por fe que estamos guardando Tu ley divina. Creemos por fe que en Cristo nos estamos esforzando de hacerlo con una mentalidad pura, con un propósito divino. Por lo tanto, por fe, suplicamos que Tú cumplas Tu promesa de que al hacerlo, o quienes lo hagan, los dotarías de manera nueva y refrescante cada día, con una roción, una porción, una parte de Tu poder, tanto física como mental. ¡Oh, bendito Dios, que Tu Santo Espíritu nos acompañe! Esta obra no puede ser humana, tiene que ser divina. Pero a menos que despertemos a esta realidad, a menos que despertemos a esta necesidad, eso va a ser imposible. Bendice a Tu pueblo, Señor, repréndenos de cualquier ofensa. Tu palabra siempre será vigente. Una amonestación, una espada de dos filos. O corta el pecado en nosotros y nos hace mejores, o nos corta con todo y pecado y nos perdemos. Señor, bendice Tu palabra, te lo imploro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy se titula Lo que Dios dará por sus hijos fieles. Queridos hermanos, vivimos en una época donde increíblemente los eventos se han soltado, uno tras otro encima. y a veces nos preguntamos Bueno, ¿y ahora qué falta? Esta generación está tan bendecida de ver tantos, tantos, tantos eventos cumplidos. ¿Qué más falta? Y en resumen diré que lo que falta es que usted y yo, que tú y yo, nosotros logremos la conversión, la experiencia que nos va a sellar. Así que vamos a ir a una profecía claramente donde Dios nos va a mostrar que cómo nos ve Él en la profecía, cómo ve Él a sus hijos. Y luego vamos a ver qué está dispuesto Dios a hacer con tal de salvar a su pueblo. Es un tema extraordinario. Un tema que yo digo Señor llega a lo íntimo de nuestra alma y que sepamos que valemos algo, que te importamos, que nos sacudamos de toda mediocridad espiritual y reclamemos una vida de santidad. Si usted no lo reclama, si usted no lo pide, si usted no lo busca, es imposible, querido hermano. El libro de Isaías donde está basado nuestro tema hoy, ¿qué es lo que Dios está dispuesto a dar por nosotros, por ti? miren lo que dice aquí en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, palabra de Dios. Y ahora, así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Lo repite y lo dice en Isaías 43, versículo 1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi elegido en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las naciones. Miren lo que dice Isaías 43, versículo 1 y 2, lo que quiero que notemos y subrayen, como en Isaías 43, versículo 1, es donde dice Jacob, Israel, mío, eres tú. En Isaías 42, versículo 1, dice, mi siervo, yo te sostendré. En Isaías 44, versículo 1 y 2, dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo elegí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el seno, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo elegí. Interesante, hermanos, mi siervo, mi elegido, Jacob, Israel, Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el seno. Ahora, entremos en materia, a quien se aplica esto, hermanos. Siempre leemos Isaías, mi siervo, mi elegido. Siempre leemos en Isaías, Jacob, Israel. El 99.9 de los hermanos, aplica estas profecías, al pasado. Ya se cumplió, no se cumplió, no es para nosotros, es para el antiguo Israel, era condicional, no se preocupen, eso no se debe de estudiar. Y esa es la peorcita clase de gente, laudicense. La peor, hay de malo a peor, pero esta es la peor clase de gente, la que ignora casi todas las escrituras. Todo lo que les gusta es, Dios es amor, su gracia, no te preocupes, él ama a los pecadores, sigue en la suciedad, que él te va a cubrir con su manto de justicia. A ellos les fascina esos versículos, pero todo esto, no tiene importancia. Luego, es probable, y todavía estoy dudándolo, pero es probable, que exista el 1% de los que profesamos ser el pueblo, que le den importancia a estos versículos. Y aún en ese 1%, estoy hablando, hermanos, a nivel mundial, entre el pueblo de Dios. Y es probable, que en ese 1%, todavía no sepan, a quién se aplica estos versículos. Así que pongan mucha atención, porque estos son temas muy profundos. Aquí estudiamos profecía, pero no como loros, estudiamos profecía. No venimos a repetir el bagazo de otro. No, 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 la inspiración. Así que el siervo del capítulo 42, el Jacob y el Israel del capítulo 43, el siervo, el conocido desde el seno por Jehová, en el capítulo 44, ¿a quién se refiere? ¿A quién? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay un libro que se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Y dice lo siguiente. Muy interesante cita. Dice así, en la página 112. La obra delineada en estos pasajes es la que nosotros debemos llevar a cabo. Está hablando de Isaías 42, de Isaías 43, etc. La obra delineada en estos pasajes es la que nosotros debemos llevar a cabo. Las expresiones, mi siervo, Israel, el siervo de Jehová, se refieren a cualquiera que el Señor elija y designe para realizar cierto trabajo. a esta gente. Oigan bien, hermanos, por eso algunos me han preguntado, hermano, ¿y usted es ministro? Claro que sí. ¿Y usted qué es? Ah, no, pues, yo solo soy miembro. O, yo solo soy diácono. No, pues, yo solo soy el que limpio las ventanas de la Iglesia. No, 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 no. Si usted cree lo que está leyendo, note lo que Dios lo convierte a usted. Por eso es que yo creo que yo soy ministro. Mire lo que dice. Los convierte en ministros de su voluntad. ¡Guau! ¡Qué posición! Quítese esa idea. Óigalo, lo voy a decir bien y apúntelo, lo dijo Miguel Martín. Quítese esa idea que los únicos ministros son los que estudian cinco años de teología. Algunos se echan ocho, nueve, diez y se la pasan toda la vida estudiando en la universidad para llegar a ser teólogos. El doctor, el gran reverendo, el ministro, el pastor. Esa gente es aquella que se pasó leyendo libros. Eso es todo. Y tiene un buen diploma, un buen título reconocido por alguna universidad que va a terminar en fuego muy pronto. Pero estos, Jacob, Israel, siervo mío, siervo de Jehová, son todos aquellos que el Señor elija y designe para realizar cierto trabajo. A estos los convierte en ministros de su voluntad. ¡Wow! Interesante. Así que la pregunta es, ¿creemos nosotros lo que estamos leyendo? ¿Que el Señor al elegirnos y al utilizarnos nos convierte en sus ministros? ¿Dígame usted? ¿Dígame usted? ¿Nos convierte o no? ¿Nos hace o no? Claramente dice allí hermanos y hermanas, los convierte en ministros de su voluntad. Y esto se pone mejor todavía. Aunque algunos que son elegidos por Dios sean tan ignorantes de su voluntad como lo era el rey Nabucodonosor. O sea, que hay algunos de los ministros del Señor elegidos por él, ignorantes todavía de su voluntad, ignorantes todavía de su palabra, ignorantes todavía del proyecto, de la misión que Dios tiene para ellos. Pero por eso estamos aquí hermanos. Así que repita, yo soy un ministro de Dios. Yo soy un elegido del Señor. No soy cualquier cosa. Soy su siervo. Me conoció desde el seno. Soy Jacob. Soy Israel. Soy el elegido del Señor. Si usted no lo cree, hermanos, ¿quién lo va a creer? Estas promesas están escritas para creerse. Porque si usted las cree, Dios va a cumplir con usted sus promesas. La razón por qué no ha cumplido estas profecías es porque la gran mayoría no las cree. Por eso es que el diablo dice no, no, no. Esas profecías son condicionales con Israel. Esas profecías son del Antiguo Testamento no tienen nada que ver con nosotros. Esas profecías no se aplican a ti. Ten cuidado. Te están engañando. Y acabamos de leer. Apunte. Testimonios para la Iglesia Toma 9 Página 112 Página 12 Wow Tremendo hermanos Tremendo Muy bien Entonces ¿Qué está esperando el Señor? El Señor está esperando que su pueblo despiente a esta realidad. Sus elegidos sus escogidos sus ministros se quiten se quiten la ceguedad y logren ver lo que el Señor quiere de ellos. Pero lamentablemente hermanos estamos ciegos. Lamentablemente no vemos lo que el Señor quiere que haga. Alguien tiene que venir a abrir los ojos y la ceguedad de su pueblo. Miren lo que dice Vamos al libro de Isaías Miren lo que dice el libro de Isaías capítulo capítulo 42 Recuerden que en el verso 1 Mi siervo yo le sostendré De manera directa este versículo también se aplicó a Cristo en el pasado Pero la inspiración hace una aplicación a los que hoy son llamados como Cristo en el presente Mira el trabajito que Dios le da y por eso es que usted dice Ay hermano pero solamente uno escucha y luego dos o tres la mayoría no quiere No se preocupe esto es profecía Yo soy feliz cuando uno escucha y que bendición cuando cientos o miles están escuchando El problema es que usted tiene que entender la condición de los que Dios está llamando Capítulo 42 versículo 16 que dice Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían ¿Cómo está el pueblo de Dios ciego? ¿Por dónde los quiere guiar? Por un camino que desconocen por eso están ciegos El primer trabajo cuando usted despierta estas profecías es que usted se vuelve alguien que viene a quitar la ceguedad de los ciegos en el pueblo Fíjese la mentalidad de los ciegos en el pueblo con todo lo que está ocurriendo en el mundo dicen que Jesús ya viene si por ellos hubiera sido y hubiera venido ayer anteayer hace una semana mientras la iglesia laudicense la iglesia cada vez mundana la iglesia cada vez menos obra misionera la iglesia cada vez alcanza cada vez menos alcanza al mundo con el evangelio y sin embargo que venga Jesús solo una persona ciega puede decir que venga Jesús a llevarse a una iglesia como está a una iglesia que no ha terminado su obra y si usted no me deja mentir permítame decir algo aquí ¿cómo va a venir el Señor por algo como nosotros? ¿en una condición terrible? un día estamos llenos del espíritu y el otro día estamos poseídos del demonio ¿cómo es que un día queremos dar todo por Dios y el otro día le reclamamos todo a Dios? un día estamos felices por la salvación y el otro día estamos congelados por las pruebas ¿qué nos pasa? un pueblo así no está listo está ciego entonces el primer trabajo de ese siervo que despierta es decirle a los demás quiten la ceguedad por eso Isaías 42 versículo 16 dice y guiaré a los ciegos por camino que no sabían haré los pisar por las sendas que no habían conocido tienen un problema de conocimiento los ciegos cuando escuchan estos temas dicen esto me huele raro esto me huele a no aprobado esto me huele a independientes a separatistas esto me huele a los reformistas esto me huele a todo lo que está en contra del bendito pueblo de Dios esa es la la plática los comentarios de un ciego pero hay que buscarlos hay que ayudarles a ver lo que no han visto ayudarles a conocer lo que no han conocido delante de ellos tornaré las tinieblas en que en luz van a ver y los rodeos de en llanura estas cosas les haré y no los desampararé queridos hermanos yo sé que muchos de nosotros nos hemos decepcionado con la actitud del pueblo hacia el mensaje del señor yo le digo insista sea un testimonio alce la voz siga cumpliendo su papel porque Dios dice que él va a volverle la vista a los ciegos va a hacerles ver el camino va a hacerles ver la luz va a darles el conocimiento porque no los va a desamparar por eso es que le digo todo aquel que se ha ido de la iglesia porque dicen que la iglesia está mal están yendo en contra de las escrituras del señor la iglesia está mal si la iglesia ha caído en apostasía si la iglesia está ciega si pero Dios la sigue amando dice que es la niña de sus ojos es lo más preciado que él tiene en esta tierra tanto que en los días de los judíos estuvo dispuesto a dar a quien a Cristo y porque ahora no puede hacer lo mismo cuidado cuidado el hecho que la iglesia está mal no nos da la libertad de estar hablando mal y mal y mal de la iglesia pero si nos da el deber de dar las verdades aquello la luz que va a hacer que quite las tinieblas de su ceguedad por eso es que hay que estar en la iglesia porque cuando la iglesia triunfe y realice su obra que no ha hecho hoy ahí quiero estar ahí vamos pero el trabajo es grande ceguedad capítulo 43 repite el mensaje mire lo que dice el versículo 7 y 8 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé los formé y los hice y miren el trabajito que nos da si es que entendemos que somos su siervo hoy sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos hermanos hay que ir a buscar a ciegos a sordos no quieren oír no quieren ver pero hay que ir a buscarlos así estaba yo así estaba usted donde estábamos en el pueblo cuando nos alcanzaron estas verdades a mi lo que más risa me da es y no sé la verdad es que Dios tiene Dios es perfecto cuando da ejemplos como Elías Elías se reía de esta gente que dice la iglesia está mal y se salen de la iglesia y hacen otra iglesia y luego cuando están en esa otra iglesia también las cosas van igual o peor que en la iglesia y se van y hacen otra iglesia y luego se van haciendo iglesias y iglesias pero no porque están creciendo sino porque no están satisfechos con lo que encuentran porque se les ha olvidado que en la iglesia hasta el sellamiento que va a haber trigo y cizaña buenos y malos oro y falso oro ¿dónde? en la misma iglesia por eso es que muchos de ustedes están decepcionados ¿dónde están? se van con un grupo se van con un ministerio y luego a los tres meses seis meses al año se van con otro y con otro y con otro y con otro y van a terminar donde han terminado muchos mal fuera de todo Dios nos guarde Dios nos guarde hermanos en el pueblo de Dios hay trigo y cizaña hay Judas y Pedro hay Pablo y Marcos hay de todo y aquí estamos hay un trabajo grande quitar la ceguedad de los ciegos hacer a los a los sordos oír guiarlos por el sendero que no conocían darles la luz en las tinieblas darles el conocimiento yo no creo que sepa todo pero creo de corazón que Dios me ha llamado a hacer una obra creo que mi misión está en esos capítulos y donde está su misión querido hermano cuando yo leo esas profecías y nadie más las cree y yo las creo digo wow esto es para mi Dios había Dios había pensado en mi antes de que yo fuera engendrado ya había un Miguel Martín antes de que mi papá y mi mamá se conocieran y se casaran o mi hermano no sé si usted es Juanito, Pedrito o Lucas tal vez Daniel, Rodrigo Roberto o tal vez algunos tienen nombres como Sócrates cualquiera sea su nombre usted estaba en la mente de Dios usted está en profecías y me está oyendo en este instante usted era parte del plan de Dios tenemos el trabajo de quitar la ceguedad en el poder del Señor en su pueblo para que su pueblo juntos podamos ir a quitarle la ceguedad al mundo y así puedan ver la belleza del carácter de Dios de la gloria de Dios del evangelio de Dios por eso es que añoramos un fuerte pregón añoramos el derramamiento del poder pentecostal sobre el pueblo por eso es que buscamos gritamos predicamos la necesidad de una reforma de un reavivamiento de una restauración no sé cuántas décadas años meses días falten no sé sólo sé que estoy en profecía está usted en profecía crea usted lo que leímos en Isaías 42 43 44 cree usted esas promesas tal y como dice testimonios volumen 9 página 111 112 113 queridos hermanos aquí viene el punto vamos a lo que Dios quiere que usted escuche hoy usted estaba en la mente de Dios querido joven si me estás escuchando en este momento yo sé que hay jóvenes que me escuchan hay niños que me escuchan tú no fuiste un accidente Dios Dios estaba pensando en nosotros cuando papi y mami se conocieron cuando papi y mami se encontraron independientemente noten leíamos a mí me impacta yo no sé si le impacta yo leo pero pienso yo no sólo leo y repito no 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 mire lo que dice aquí la obra delineada en estos pasajes es la que nosotros debemos llevar a cabo estoy leyendo testimonios tomo 9 página 112 las expresiones mi siervo Israel siervo de Jehová se refieren a cualquiera que el señor elija y designe para realizar cierto trabajo muchos dicen no 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 Miguel quien es oh quien soy yo no sabe quien soy yo soy hijo de Dios elegido por el señor no pero es que es que a él no lo apoyan muchos de nuestros pastores y muchos hermanos y ustedes creen que eso me quita el sueño no no me quita el sueño porque yo sí sé quien soy las expresiones mi siervo Israel y el siervo de Jehová se refieren a cualquiera a quien a cualquiera que el señor elija y designe para realizar cierto trabajo cual es el trabajo que Dios le ha dado a usted a estos los convierten ministros de su voluntad oigan esto y aquí es donde les decía que yo estaba reflexionando aunque algunos que son elegidos sean tan ignorantes de su voluntad como lo era el rey Nabucodonosor o sea quiere decir que hay muchos que han sido elegidos por Dios y que el señor ya los ha designado como sus ministros pero siguen siendo ignorantes del plan del plan de Dios hay gente que se muere de la rabia de los celos de la envidia con respecto a mi persona y yo digo señor señor porque en vez de gastar todas esas energías en la envidia de los celos y rabia hacia alguien cada individuo no nota lo que tiene y lo pone a tu servicio esta es la hora que usted y yo salgamos de esa ignorancia y vengamos a tomar nuestra posición queridos hermanos que es lo que Dios está dispuesto a hacer por salvarnos que es lo que Dios va a hacer para abrirnos los ojos que es lo que Dios va a permitir oigan bien hermanos siempre hemos estudiado que va a haber un zarandeo verdad en el pueblo de Dios y esa es una realidad va a haber una un zarandeo eso lo pueden leer claramente en el libro de Amos 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 capítulo 9 versículo 9 dice así Amos 9 9 porque aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra yo no sé que es lo que mucha gente piensa ay hermano en la iglesia solo hay problemas divisiones conflictos controversias eso dicen los que están inconversos a la palabra de Dios pero que creen que dice Miguel Martín alabado sea el señor porque porque el señor dice que va a zarandiar va a zarandiar la iglesia ustedes creen que el zarandeo es ahí mecerlos como bebés y que no sientan nada no 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 nos va a probar nos va a disgustar van a ver cosas que definitivamente uno se pregunta ¿dónde está Dios? hay un zarandeo dentro del pueblo ah pero hoy quiero hablarles de otro zarandeo yo sé que ustedes han escuchado aquel versículo en tesalonicenses que dice dice y ellos dirán que habrá paz y seguridad y cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina pero hay otro versículo que lo pone mejor y es hermanos que no sólo va a haber un zarandeo en la iglesia va a haber un zarandeo entre las naciones en el mundo y estoy hablando de algo mucho antes de lo que pensamos ley dominical y otras cosas no 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 antes ahora en este tiempo ¿hay zarandeo en la iglesia ahora? sí no tan grande como lo que viene pero ya hay zarandeo mire ahora donde está profetizado que viene un zarandeo entre las naciones en el libro de Isaías capítulo 30 hablan sus biblias Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 30 dice así versículo 27 y 28 es una profecía hermanos he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos su rostro encendido y grave de sufrir sus labios llenos de ira su lengua como fuego que consume y su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles errar wow que dice que Dios va a zarandear a las naciones los va a jalar como jalar a un caballo desde las quijadas y van a errar en sus decisiones por eso es que vemos todos estos tumultos protestas conflictos allá en el medio oriente allá en sudamérica en venezuela vemos estas cosas que nos ponen a pensar entre rusia y estados unidos o estados unidos y cuba vemos estas cosas que nos hacen hacer preguntas eventos que están llamando la atención del mundo todo lo que está ocurriendo conmociones el papa dijo obama dijo maduro dijo raúl castro dijo putin dijo el primer ministro israel dijo el líder de irán dijo y así se la llevan y estas frases a veces explicando a veces defendiéndose a veces diciendo están causando tumultos revueltas eventos que están empezando a zarandear las naciones y la gran pregunta hermanos es ¿por qué y para qué? y miren lo que dice la profecía hermanos y aquí viene el mensaje lo que Dios está dispuesto a hacer a dar por su pueblo por sus siervos por sus elegidos en el libro de Isaías capítulo 43 versículos 2 y 3 miren lo que dice cuando pasares por las aguas yo seré contigo y por los ríos no te anegarán cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti todos sabemos que esta es una profecía de un tiempo de prueba que viene donde Dios promete hacer algo antinatural por ejemplo no nos vamos a ahogar si usted está metido en el agua podrá saber nadar pero como poder mantenerse allí sin ahogarse ni morir si se quedara allí por más de dos tres cinco días pero además dice que cuando pasemos en el fuego no nos vamos a quemar esto es antinatural el fuego quema no te quemarás ni la llama arderá en ti o sea que viene un periodo que nadie de nosotros ha vivido con excepción de los tres hebreos donde vamos a ser probados quienes fueron los que pasaron entre el agua y no se ahogaron el pueblo de Israel en los días de Moisés y en los días de Josué quien fue otro que caminó en el agua y no se ahogó Jesús pues este pueblo del fin estos siervos van a pasar las mismas experiencias quienes fueron aquellos que estaban entre el fuego y no se quemaron los tres hebreos enfrentando al país más poderoso de su tiempo esas promesas proféticamente hablando están aquí para nosotros así que vienen tiempos terribles pero miren lo que el Señor está dispuesto a dar por salvarnos verso 3 porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador ahora hermanos si ustedes están leyendo esto en la Biblia tienen dos opciones creerlo o no creerlo o buscar otra interpretación pero eso se los dejo a ustedes nunca se ponga a contradecir algo o a rechazar algo que no ha escuchado no ha estudiado ni ha escuchado otra versión aquí dice en este contexto que Dios es el salvador pero la estrategia divina de salvar a este grupo de personas es muy peculiar muy significativa muy interesante miren la manera en que quieres salvar porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate también a Etiopía y a Zeba por ti hermanos en los días de Isaías estas tres naciones eran naciones poderosas reconocidas como decir hoy tal vez Rusia el Medio Oriente y las Américas o sea que si Isaías estuviera hoy escribiendo diría sí por darles un ejemplo Isaías 43 versos 3 porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Estados Unidos he dado por tu rescate a Inglaterra y Alemania por tu salvación usted póngale los nombres que quiera allí pero en algo va a estar de acuerdo conmigo que claramente aquí Dios está diciendo que a su siervo en el fin Dios está dispuesto a dar las naciones más poderosas del mundo si fuese necesario para salvarnos wow y por eso es que vemos un tumulto mundial si es necesario que Venezuela caiga con tal de salvar a los fieles en Venezuela Dios va a permitir que caiga si es necesario que Rusia caiga y pierda con tal de salvar a los fieles en Rusia el Señor lo va a hacer si es necesario que este país el más poderoso del mundo caiga pierda tropiece con tal de rescatar a sus siervos y a sus hijos lo va a hacer si es necesario que Cuba caiga tropiece y haga locuras con tal de rescatar a los fieles en Cuba Dios lo va a hacer a ver a ver a ver a ver a ver si le está dando dolor de cabeza magnífico que bueno porque está pensando la circulación de la sangre ahí se bloqueó un poquito con esto necesita oxígeno respire señor que me estás enseñando yo sé que usted ha oído nada más de que Jesús murió en la cruz y que nos quiere salvar pero el señor aunque en la cruz fue dado todo por nuestro rescate en cada generación utiliza la misma plataforma de salvación que es el amor del señor pero diferentes medios por ejemplo en los días de Noé que usó para salvar a los fieles que usó el barco o sea el arca en los días de Noé Dios permitió la caída hermanos de todos los poderes en el diluvio con tal de salvar a ocho personas en los días en los días de Daniel Dios Dios permitió la caída de todo un imperio Babilonia con tal de rescatar al remanente que estaba en Babilonia cayó Babilonia de la noche a la mañana que hizo Dios para salvar a Israel de Egipto lo hizo caer que hizo Dios para salvar a los valdenses a los reformadores a sus fieles en el tiempo de la edad media hizo caer a Roma papal ¿y cómo lo hizo? en los días de Noé el diluvio vino y arrasó con todos en los días de Daniel Dios usó a Siro para hacer caer a Babilonia fueron eventos políticos buscando la salvación del pueblo de Dios en los días de la edad media ¿cómo es que Dios trajo salvación? ¿cómo hizo caer a estos poderes? permitió tumultos políticos se involucró Francia viene el general Bertiel ¿y qué ocurrió? cayó Roma papal hermanos Dios Dios dice que va a repetir la historia por salvarnos a nosotros oigan bien lo que voy a decir hermanos en otros temas hemos estudiado que viene una guerra viene una tercera guerra mundial los que piensan ganar que son las potencias grandes van a perder y los que piensan perder van a ganar pero por no buscar a Dios también van a tropezar y todas estas revueltas y tumultos en el Medio Oriente en Sudamérica en China en Japón en Rusia en Ucrania aquí en Estados Unidos en México todas estas revueltas son medios que Dios está permitiendo con tal de rescatar aquellos que van a formar 144.000 wow no no mejor quitemos el wow aleluya amén gracias señor pero no nos hace falta fe para creer deje de estar como un ignorante viendo los eventos y las noticias cuando Dios está diciendo por qué lo está permitiendo todo lo que está pasando ahorita en el mundo está poniendo las bases para eventos muchos más grandes no para la segunda unidad de Cristo él viene mucho después de las plagas que queda rato hermanos no estamos sellados la iglesia no ha dado el fuerte pregón mucho menos recibir el Espíritu Santo las plagas no han caído como piensa usted que va a venir hoy hoy no hoy no viene va a venir por un pueblo preparado y que ha terminado la obra pero mucho antes de eso mucho antes Dios está diciendo y profetizando en Isaías 43 versículo 3 porque yo Jehová Dios tuyo mira la estrategia de Dios el santo de Israel soy tu salvador y mira el plan que va a usar a Egipto he dado por tu rescate también a Etiopía África y a Seba pero si usted piensa que estoy sacando el versículo fuera de su contexto entonces vamos a leer otro versículo que diga lo mismo pero que no puso nombres a estas naciones a las naciones que Dios está dispuesto a dar con tal de salvar a uno y sellarlo ese es el valor que yo usted tenemos ante el cielo hasta aquí oí los aménes que usted dijo amén deje de pensar que usted es nada deje de pensar que solo es un simple miembro deje de pensar como alguien de quien le están sacando y sacando dinero en los diezmos no usted es más que eso es el ejido de Dios es el ministro de Dios es el siervo de Dios es el Jacob de Dios es el Israel de Dios es a quien Dios está dispuesto a dar naciones con tal de salvarnos y por eso lo está haciendo hermanos por eso están habiendo cambios internacionales políticos gobiernos están cayendo cosas están cambiando y todo está poniendo a todos en su lugar y a los fieles rescatándolos para ser sellados mire lo que dice reafirmemos lo que hemos dicho Isaías 43 versículos 4 el versículo que sigue porque en mis ojos fuiste de grande estima yo le estoy honesto y no se me ofenda a mí no me importa qué opinan de mí ya tiene rato que yo dije lo que opinen me va a resbalar pero si estoy preocupado por lo que Dios opina de mí pero alabado sea el Señor que dice en el verso 4 que yo si soy de estos siervos soy de gran estima ante los ojos del Señor porque en mis ojos fuiste de grande estima fuiste honorable y yo te amé y qué va a ser por nosotros profecía daré pues hombres por ti y naciones por tu alma bendito el Señor hermanos la palabra hombres en este contexto siempre se utiliza en las guerras mucha gente va a morir muchas naciones van a cambiar de posición política económica cultural y aún caer y ser avergonzadas mundialmente con tal de primero llamar la atención de su pueblo segundo despertar a su pueblo tercero quitarle la ceguedad cuarto darle el conocimiento que necesita quinto sellar a los que no han sido sellados y si el Señor tendría que dar naciones por salvar a uno lo va a hacer como lo ha hecho en el pasado ¿tiene usted fe? ¿tiene usted fe para estos eventos? dice el espíritu de profecía en testimonios para los ministros en la página 112 los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados así como las otras profecías del antiguo y del nuevo testamiento haya luz y luz en vuestras moradas necesitamos orar por esto porque el espíritu santo brillando sobre las páginas sagradas abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad la historia con el terrorismo la historia con Isis la historia de las guerras que surgen se apagan se calman y que están por explotar es el medio de Dios de despertarnos que algo grande está por ocurrir con sus siervos es el medio de Dios para decirnos te amo te quiero salvar es el medio de Dios para llamar nuestra atención de que él profetizó de nosotros y está dispuesto a dar naciones y hombres en la guerra si fuese necesario con tal de salvarnos ¿quién lo va a creer? lo creeremos así que dejemos de actuar como personas asustadas con los eventos actuemos como personas conocedoras de la voluntad de Dios del plan de Dios y que todo lo que está ocurriendo en el contexto de naciones es un plan de Dios para salvarnos hermanos es como que yo les dijera cuando hay cuando una mujer está embarazada y tiene dolores ¿qué significa eso? significa que el bebé está por nacer hombre eso es lógico en el mismo contexto cuando usted y yo veamos estos tumultos protestas conflictos guerras cuando usted vea lo que ocurre en Naciones Unidas o en la NATO lo que usted ve que ocurre entre este país y otros países u otros países y este país no se asuste dígase Dios Dios me está buscando Dios me quiere salvar Dios me quiere sellar y si fuese necesario está dispuesto a dar naciones y hombres con tal de salvarme dice hermanos testimonios para la iglesia tomo 9 un comentario más y vamos cerrando vamos cerrando nuestra presentación de hoy espero sea oportuna en su experiencia dice así página ciento página ciento once dice hombres designados por Dios presentarán mensajes impactantes mensajes de tal naturaleza que despertarán y amonestarán al público algunos se resentirán a causa de la amonestación y resistirán la luz y la evidencia presentadas pero eso significa que estamos predicando el mensaje probatorio para este tiempo se presentarán mensajes extraordinarios oigan bien cuando usted ahí está hablando dice ellas cuarenta y tres se presentarán mensajes extraordinarios los juicios de Dios ya están en la tierra así que cuando habla de este intercambio de naciones por salvar a uno son cosas que ya están ocurriendo y van a incrementar aunque hay que establecer misiones en las ciudades donde los colportores obreros bíblicos y obreros médicos misioneros misioneros prácticos pueden ser entrenados para presentar la verdad a ciertas clases sociales también debemos tener en nuestras ciudades evangelistas consagrados capaces de dar mensajes tan definidos y pertinentes que impacten a los oyentes Isaías cuarenta y tres verso ocho sacada al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos sigue diciendo Isaías ¿quién de ellos hay que nos den nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿quién de ellos pueden explicarnos todo esto que estamos diciendo? luego cita Isaías cuarenta y dos en la ciento doce y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas a luz y lo escabroso en llanura estas cosas les haré y no los desampararé luego dice Dios trabajará por los miembros de su pueblo que se sometan a la obra del Espíritu Santo promete su gloria para el éxito del Mesías y de su reino así dice Jehová Dios creador de los cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos el que da alimento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella andan el pueblo de Dios el pueblo de Dios que ha tenido luz y conocimiento no ha llevado a cabo los elevados y santos propósitos de Dios no ha progresado en victoria en victoria añadiendo nuevo territorio elevando el estandarte en las ciudades y en los suburbios los que han recibido gran luz de parte del Señor han demostrado por ser gran ceguera espiritual están ciegos porque no han andado en la luz para progresar cada vez más en ella los miembros de la iglesia no han sido instados a utilizar nervio y músculo espirituales en la tarea de progresar hay que hacerles comprender que los ministros no pueden obtener su salvación si permanecen inactivos 113 así es como se convierten en personas débiles en vez de ser fuertes en cada iglesia hay que elegir a hombres y mujeres jóvenes para que lleven responsabilidades dejar que hagan todo esfuerzo necesario para capacitarse a fin de ayudar a los que conocen la verdad Dios necesita obreros fervientes y firmes los humildes y contritos aprenderán por experiencia personal que no existe salvador fuera de él concluyo la verdad bíblica debe ser predicada y practicada cada rayo de luz recibido deben hacerse brillar en forma clara y evidente la verdad debe destacarse como una lámpara de poderosa luz oigan lo que dice aquí hermanos hay cientos de siervos recuerden que los cientos hacen miles y buscamos 144 mil hay cientos de siervos de Dios que deben responder a este llamamiento y salir al campo como obreros fervorosos dispuestos a ganar almas que acudan en ayuda del Señor para combatir a los poderosos Dios llama a hombres vivos que estén llenos de la influencia vivificadora de su espíritu hombres hombres que consideren a Dios como legislador supremo y reciban de él abundante prueba del cumplimiento de sus promesas hombres que no sean tibios sino entusiastas y fervorosos con su amor puedo seguir leyendo pero suficiente lo que Dios está dispuesto a dar con tal de salvarnos vea los eventos vea el cambio que ocurre entre las naciones las guerras que se desatan y se desatará con tal de que de salvar amonestarnos y sellarnos si así lo creemos y si así lo permitimos ha sido un placer visite nuestra página laverdadprofetica.com y será hasta la próxima nos despedimos con una oración nuestro Dios gracias por esta promesa y este mensaje ayúdanos a creerlo y a entender que los eventos que involucran naciones no es casualidad es tu mensaje para despertarnos sacarnos de nuestra ceguedad sellarnos salvarnos y prepararnos para una obra mayor ojalá señor que salgamos de la ignorancia ojalá que hayamos entendido tu mensaje de hoy ayúdanos a entenderlo en el nombre de Cristo Jesús bendice a todo tu pueblo especialmente aquellos que aman la verdad presente en Cristo Jesús ámen de la Gracias.